¿Qué tal a todos nuestros amigos de YouTube? Este es un video que nos han pedido bastante y es cómo lavar un tinaco. En este caso nosotros vamos a lavar el tinaco de agua cruda. Es básicamente lo mismo para cualquiera de los dos y también se puede aplicar mucho para los tinacos que tengan en sus casas. Primero que nada, ¿por qué es importante lavar los tinacos? Pues como sabrán, en el flujo del agua de nuestro suministro de la ciudad viene también mucha arena, muchas partículas, tierra. Todas estas partículas se van acumulando en el fondo de nuestro tinaco. Llega un momento en el que se va formando una capa de lodo o una capa incluso de lama se puede formar si hay algas muertas en el caso del tinaco de agua cruda. También hay muchas ciudades en las que el suministro de agua potable no agregan cloro y es más fácil que ocurra esta formación de algas. Por tal motivo es que se recomienda que los tinacos, sobre todo cuando son de agua que no es tratada, se laven periódicamente. Nosotros vamos a realizar el lavado periódico de este tinaco. Nosotros recomendamos que sea cada seis meses. Obviamente habrá situaciones en las que sea, digamos, emergencia. Si te pudo desparramar alguna sustancia, si te cayó algún líquido o algún objeto sobre el tinaco, en esas situaciones tendremos que recurrir a un lavado de emergencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, para poder lavar un tinaco será vaciarlo. En este caso nosotros lo que hicimos fue cerrar la llave de suministro para que se fuera vaciando de manera natural y no tener que desperdiciar todo el agua. Si estuviera lleno, tenía que tirarla únicamente para lavarlo. Entonces únicamente cerramos la llave de suministro, dejamos que se fuera bajando el nivel y ya que lo tenemos casi al borde, vamos a proceder a lavarlo. Ahorita les vamos a mostrar cómo es que se encuentra. Este tinaco fue lavado la última vez hace siete meses y, por lo que les decía, es recomendable cada seis meses, sobre todo para el tinaco de agua cruda. El tinaco de agua purificada, si tiene un buen tratamiento, si tiene una aplicación de ozono, de iones de plata, si tiene un buen cuidado de que no tenga un exceso de luz ambiental, puede incluso ser cada año, ya que no habrá formación bacteriana en las capas de este tinaco. También es importante recordarles que para el caso del agua purificada, el tinaco tiene que ser de grado alimenticio, ya que en otros tipos de plástico es donde más se favorece el crecimiento de la placa bacteriana. Y aquí tenemos nuestro tinaco, como les mencioné, ya está prácticamente vacío. Vamos a mostrarles cómo es que está en el fondo. Ahí vemos básicamente esa arena, arcilla y tierra, lo que se encuentra en el fondo. No tenemos algas porque en este caso nuestro suministro de agua ya viene clorada, entonces eso favorece a que no haya formación de bacterias. Ya que cerramos nuestro suministro de agua al tinaco y ya que el nivel está bajo, lo que procede ahora es drenarlo por completo. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos esta bomba sumergible, como realizamos lavados frecuentemente de tinacos, tenemos esta bomba que nos facilita bastante el trabajo, únicamente es introducirla, drenar todo y proceder a la limpieza. En el caso de que no la tuvieran, lo que habría que hacer sería, primero que nada, pues desconectar las conexiones, tanto la de entrada como la de salida. Y se recomienda tener en la salida una válvula como esta. ¿Para qué? Para que a la hora de desconectar, por ejemplo, ya con el nivel que tiene de agua, ya se podría maniobrar. Vamos a desconectar también la alimentación. Si es necesario, usen una llave Stilson para aflojar las tuercas. Y ya con el nivel que tiene de agua, realmente ya se podría mover, sobre todo si están entre dos personas. Si lo pueden vaciar aún más, sería lo recomendable para poderlo maniobrar y ponerlo en un ángulo en el que se facilite más sacarlo con cubeta, que es como se podría hacer si no tuvieran la bomba sumergible. Ahorita lo voy a poner en el ángulo en el que les comento, para que se den una idea de cómo podrían sacarlo con cubeta. Ya en este punto, si piensan vaciarlo por completo con cubeta, yo les recomiendo una cubeta de entre cuatro y seis litros que tenga agarradera y con un lacito estarla aventando y estarla sacando. La verdad es que es un proceso bastante tedioso y algo tardado, por lo que es más recomendable una bomba sumergible, pero solo en el caso de que vayan a hacerlo periódicamente, que vayan a hacer varios lavados, ya que una vez cada seis meses difícilmente se desquitará el costo de la inversión en la bomba. Aquí tenemos nuestra bomba sumergible que lleva una manera de una pulgada y esta es una bomba trooper de medio caballo que la pueden conseguir en el mercado libre. Ahí la dejamos hasta el fondo y ahora sí conectamos. Y ahora sí procedemos a arrancar nuestra bomba. Como tiene flotador, nosotros aquí lo arrancamos directamente con el cable. Estas bombas sumergibles suelen tener un flujo bastante alto por lo que muy rápidamente se quedará vacío el pinaco. Una vez que ya ya vació todo lo que pudo la bomba sumergible lo vamos a acostar por completo y vamos a terminar de vaciarlo pues ya con un recipiente mucho más pequeño. Hay que tener cuidado siempre con la conexión. La podemos retirar, en este caso pues no nos estorba mucho por eso es que la dejamos ahí así es como lo pondríamos para que con un recipiente ya está bien. Digo, ahí podríamos conectar la bomba pero realmente ya no tiene caso para lo poquito que es de agua. Y aquí podemos ver como ya quedó completamente seco y ahora sí vamos a proceder a limpiarlo. En este caso lo vamos a limpiar con cloron spray. Este, como pueden ver a pesar de que es un tinaco que tiene ya 6 años está en bastante buen estado. con este trapo lo usaremos para secar todo, para secar y tallar todas las paredes del tinaco después de la desinfección. Le caemos agua limpia, nosotros estamos usando agua purificada. ahí vemos lo importante es dejar que el cloro actúe un tiempo para que pueda desprender todo lo que estaba en las paredes. Ahí vemos como ya está cayendo y ahora sí aventamos botes de agua para... Algunos usan también una cárcel o se tienen a disposición una bomba con salida con manguera para poder aventarle presión pues sería lo ideal aunque no en todos los casos se puede. Ya que aventamos agua así con... con este tubo y un trapo que le adaptamos para tallar y limpiar todas las paredes sin necesidad de meternos. No es muy recomendable meternos a los tinacos. Y ahora nuevamente sacamos todo el agua que se contó del enjuague. Y aquí tenemos el resultado así fue como como quedó como podrán ver ya está muy muy diferente no tiene nada de arena ni ni nada de tierra en las paredes. Siempre que ponen también mucha atención en las conexiones ya que ahí es donde se suele acumular sarro. Bien, ahora ya vamos a voltear el pinaco y a conectarlo para proceder a llenarlo. y bueno eso fue todo como pudieron ver no es tan complicado lavar los tinacos recuerden hacerlo una vez cada seis meses máximo un año o si tienen alguna emergencia de que se les haya ido alguna sustancia. Ya solo nos queda esperar a que se llene para conectar y que siga purificando y trabajando normalmente la purificadora. Hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado les sirva y por favor denle like suscríbanse al canal y déjanos en los comentarios de que más les gustaría el próximo video. Nos vemos.